En diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México. ¿Qué significa que un tribunal regional como la Corte Interamericana emita una sentencia contra el Estado mexicano? Que se hace una condena al Estado por la responsabilidad internacional de los hechos que en la sentencia se refieren. Se trata de una sentencia que aborda los abusos policiales en el marco de un operativo que seguramente las personas que están escuchando la cápsula tienen presente porque fue un operativo seguido en medios, un operativo que ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2016 en San Salvador Atenco y en Texcoco. El operativo tenía como finalidad impedir que los floricultores de la zona instalaran sus puestos fuera de un espacio que había determinado el Estado de México y en el marco de ese operativo hubo una cantidad enorme de abusos policiales y particularmente abusos contra mujeres. El caso se refiere de esta forma a la detención ilegal y arbitraria de personas, a la violencia física y a la tortura sexual de 11 víctimas y a la impunidad y deficiencias en la investigación de los hechos del caso. Hay que decir, el caso se refiere a la situación de 11 mujeres, me voy a permitir dar los nombres porque es una manera de visibilizar a las víctimas y ya en el resto de la cápsula estaré hablando de las 11 víctimas. Las víctimas del caso son Quiero hacer un comentario antes de abordar el contenido, algunos de los contenidos de la sentencia. Si bien la sentencia es una sentencia que se refiere a la situación que vivieron 11 mujeres en el marco de estos operativos policiales, la Suprema Corte de Justicia, en el marco de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves de Derechos Humanos que mantenía en la fecha en que ocurrieron los hechos, hizo una investigación de los hechos y determinó que además de las 11 mujeres, se detuvieron en total a 50 mujeres, de las cuales 32 denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que los hechos no son hechos aislados, sino que en el marco de los operativos hubo un patrón de violencia sexual cometida por policías contra mujeres. Entonces me parece que la sentencia tiene una repercusión más allá de las 11 mujeres. La sentencia es una sentencia que busca hacer justicia para las 50 mujeres que fueron detenidas en este operativo y en particular para las 31 que sufrieron violencia física y violencia sexual. La sentencia aborda varios temas. Por la riqueza de la sentencia, por eso recomiendo leerla, solo voy a abordar en este espacio la violación del derecho a la integridad personal de las 11 mujeres víctimas. Bueno, la sentencia, básicamente lo que se acredita a través de los testimonios de las víctimas es que en el marco de estos operativos hubo una diversidad de abusos policiales. La mayor parte de las personas que fueron detenidas denunciaron agresiones físicas, amenazas, patadas, golpes con toletes, insultos, despojos de sus pertenencias en el momento de ser detenidas. Y adicionalmente, en el marco de los traslados del lugar de la detención al centro de readaptación social donde fueron remitidas, las 11 víctimas refirieron haber sido objeto de manoseos, tocamientos, apretones, pellizcos de senos, piernas, pubis, glúteos, ano, vagina, en algunos casos haciendo contacto físico con el cuerpo, en otros casos sobre la ropa, introducción de dedos y lengua en la boca, frotamiento del miembro viril en el cuerpo, la obligación de practicar sexo oral, penetración vaginal con dedos, introducción de objetos en la vagina, además de palabras obscenas e insultos con una fuerte connotación sexual. Estos fueron los abusos cometidos a las 11 mujeres en el marco de los traslados. Y adicionalmente, algunas de las mujeres sufrieron también abusos en el marco ya dentro del centro de readaptación social. Fueron, por ejemplo, obligadas a desnudarse en público frente a otros testigos. No fueron revisadas por ginecólogos, a pesar de que ellas mismas estaban alegando que habían sido víctimas de violencia sexual. Los médicos que las revisaron, los médicos legistas, no anotaban una parte de las lesiones. En fin, a partir de los testimonios, la Corte da por acreditado un extremo abuso sexual de parte de las autoridades policiales. Y hay que decir que las víctimas fueron detenidas en el marco de esos operativos mientras caminaban por las calles, mientras estaban esperando la toma de un autobús. Algunas iban a trabajar, otras iban de compras, algunas estaban haciendo tareas de investigación o periodísticas. Una de ellas, que es enfermera, prestaba atención médica. Es decir, las mujeres fueron detenidas no por haber cometido un delito o una infracción, sino simplemente por estar en el lugar de los hechos. Y a pesar de ello, las mujeres víctimas de este caso, todas, las 11, fueron consignadas. Diez de ellas fueron consignadas por los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, secuestro equiparado y delincuencia. Y una de ellas, por la aportación de un arma prohibida, ultraje y lesiones dolosas. Básicamente, estos son los hechos que enmarcan el caso. Ahora, estos hechos llevan a la Corte Interamericana a abordar el tema del uso legítimo de la fuerza pública. ¿Qué establece la Corte? La Corte Interamericana lo que dice es que los estados tienen la obligación de velar por la seguridad y por el orden público, y que para hacerlo pueden recurrir al uso de la fuerza pública. Sin embargo, el uso de la fuerza pública debe estar regulado por ciertos principios. ¿Cuáles son esos principios? Legalidad, que quiere decir que hay un marco regulatorio que establezca los medios para usar el uso de la fuerza. La absoluta necesidad, quiere decir que no haya otra alternativa para controlar una situación más que el uso de la fuerza pública. Y la proporcionalidad, que quiere decir que los medios y métodos que se utilicen sean acordes con el peligro que existe y la resistencia que está siendo ofrecida. Tomando estos estándares para el uso de la fuerza pública, la Corte determina que en este caso hubo un uso indiscriminado y excesivo de la fuerza, que no fue legítimo ni fue necesario, que no fue aceptable, aceptable por la violencia física y sexual que se les aplicó a las víctimas, y en consecuencia la Corte concluye que hubo una violación al derecho a la integridad personal. Hay que decir que en el caso hay un desarrollo muy, muy importante respecto a la violencia sexual y a la tortura sexual. ¿A qué me refiero? La Corte primero establece que entiende por violencia sexual, la define como acciones de naturaleza sexual, obviamente sin el consentimiento de la persona, que pueden incluir la invasión física, y esto es muy importante, pero puede haber violencia sexual sin contacto físico alguno. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia sexual puede ser también verbal. Y posteriormente define qué entiende por violación sexual. Violación sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, igualmente sin consentimiento de la víctima, por utilizando diversas partes del cuerpo u objetos, y también incluye la penetración bucal mediante el miembro viril. La Corte ha caracterizado a la violencia sexual, sobre todo en el marco de conflictos armados, como una forma paradigmática de violencia contra las mujeres. Bueno, habiendo definido lo que es violencia sexual y violación sexual, y teniendo presente que la tortura tiene los siguientes elementos constitutivos. Es intencional, es decir, la tortura ocurre no por accidente, sino porque la persona que la está llevando a cabo tiene toda la intención de realizarla. Supone severos sufrimientos físicos y psicológicos para la víctima, y adicionalmente se comete con cualquier fin. Estos son los tres elementos para que la Corte pueda determinar que se llevó a cabo tortura. Considerando entonces la intencionalidad, los severos sufrimientos físicos y el fin con el que se comete, la Corte ha determinado que la violación sexual es tortura sexual, es equivalente a tortura sexual. Porque hay una intencionalidad claramente determinada, porque se genera un severo sufrimiento físico a la persona que se le realiza, y porque tiene un fin que es intimidar, degradar, humillar, castigar y controlar a la persona. Habiendo hecho este abordaje, la Corte Interamericana determinó que la violencia sexual que sufrieron las 11 víctimas de este caso, incluyendo violación sexual, pero no limitándose a ella, constituye actos de tortura sexual. Hay que decir que en el caso hay un cambio en la jurisprudencia de la Corte muy relevante. La Corte Interamericana había abordado la violencia sexual y la violación sexual como tortura en casos de conflicto armado, pero en este caso incorpora la idea de violación sexual en contextos de protesta social, como es el caso, lo que supone una ampliación del estándar. Hay una idea que la Corte desarrolla que me parece muy importante, sobre todo en contextos democráticos como el mexicano, y es ver a la tortura como un arma de control social represiva. ¿Qué quiere decir esto? Los hechos del caso en buena medida ocurrieron, no se hicieron en privado, se cometieron en presencia de otras personas. Esto que supone que se buscó intimidar a las víctimas y a las personas donde estaban ocurriendo estos hechos, en la medida en que estaban, era imposible que no escucharan o que no vieran lo que estaba ocurriendo, en una manera como de intimidar. Lo que la Corte Interamericana determinó es que, en este caso, la tortura sexual se utilizó como una forma de control, como una táctica o estrategia para dominar o para imponer el poder por parte de los policías a las mujeres. Y finalmente concluye que los agentes estatales utilizaron los cuerpos de las mujeres como herramientas para transmitir un mensaje de reprobación y de desaprobación de los medios de protesta que las mujeres estaban empleando en este caso. Me parece relevante mencionar que la Corte Interamericana no hace un abordaje de la violencia que sufren las mujeres solamente haciendo alusión a la violencia física y a la violencia sexual y la tortura sexual, sino que aborda violencias adicionales que en el caso se incorporaron y que suman para determinar la violación del derecho a la integridad personal. Habla concretamente de la violencia médica y de la violencia verbal. Me voy a referir muy rápido a ellas. Los médicos que atienden a las víctimas de este caso cuando llegan al centro de readaptación social se niegan a brindar o a prestar revisión ginecológica, se niegan a realizar estudios ginecológicos, a pesar de que ellas mismas estaban hablando de violencia sexual y de los hechos o abusos que habían sufrido tenían una connotación sexual muy clara, en el caso de una de ellas que tenía una lesión en la cabeza, por ejemplo, la suturaron sin anestesia, se burlaban de los comentarios que hacían como deslegitimando la veracidad de los comentarios o de las vivencias que tuvieron y la Corte determinó que la presencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes también puede darse en la prestación de servicios de salud y la actuación de los médicos al momento de recibir a las víctimas de este caso significaron tratos crueles e inhumanos. Y adicionalmente la Corte con preocupación señala que este es un caso en donde hay un sello muy específico respecto al uso constante de insultos y amenazas con connotaciones sexuales en cómo los policías se relacionan con las 11 mujeres víctimas de este caso. A la Corte le preocupa esta situación y es cuando comenta la idea de que los estereotipos de género son preconcepciones de atributos, características o conductas asignados a las mujeres y a los hombres. La existencia de estereotipos de género es grave en cualquier sociedad, pero es especialmente grave cuando los escuchamos en la conducta de funcionarios estatales, ¿cómo fue en este caso? En este caso los policías que las detuvieron de manera arbitraria y luego las tuvieron sometidas durante los desplazamientos y luego quienes estuvieron con ellas ya en el centro de readaptación social no dejaron de hacer referencia a estos estereotipos de género que las colocan como mujeres que debían estar en su casa, que no debían estar en una protesta social, mujeres que deberían estar atendiendo a sus hijos, no en una protesta, en fin. Y lo que la Corte determina es que la violencia verbal también representa, además de la violencia médica, forman parte de la violencia sexual que sufrieron estas mujeres y son elementos adicionales que suponen una violación de la integridad personal. Es importante, como cierre, señalar que en el marco del derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, los estados tienen la obligación de impulsar todas las medidas a su alcance, medidas legislativas, de política pública, capacitación a funcionarios, para que el uso de estereotipos de género no sea utilizado en el marco de las actuaciones de agentes estatales. Que en los hechos del caso, así haya ocurrido, muestra o evidencia la omisión del Estado mexicano en llevar a cabo este tipo de prácticas de tal manera que los estereotipos de género no estén siendo utilizados en este caso en un operativo concretamente policial. Esto básicamente lleva a la Corte todos estos elementos, violencia física, violencia sexual, tortura sexual, violencia verbal y violencia médica son elementos que llevan a la Corte Interamericana a determinar la violación del derecho a la integridad personal. La sentencia tiene, se refiere a la violación de otros múltiples derechos, las y los invito a que revisen la sentencia, la sentencia es muy rica en contenido y también en estándares que desarrolla, varios de los cuales pueden ser especialmente relevantes para el escenario mexicano. En el caso particular de los dos elementos que manejé respecto a la integridad personal que tienen que ver con uso de la fuerza pública y violencia, me parece que, uso de la fuerza pública en contextos de protesta social, perdón, y violencia me parece que son aspectos que están en la agenda nacional y hacen de este caso particularmente relevante para México.